Cristina Pedroche y las críticas de Ana Obregón, no le gusta lo que llevo, perfecto. Cristina Pedroche ha contestado a las críticas que ha recibido por parte de Ana Obregón que este año, será su competencia directa en las campanadas 2022. Y la de Vallecas se ha mostrado contundente ante las palabras de la bióloga sobre los vestidos que luce esa noche. En una entrevista que ha realizado Cristina Pedroche en el medio El Confidencial. La presentadora de Antena 3 asegura que es un sueño que la veterana Ana Obregón hable de su trabajo. Que no le gusta lo que llevo, perfecto contesta Cristina Pedroche a las críticas por parte de la presentadora de la UNO. Pero que una persona como Ana se fije en ella es un sueño, ha asegurado. Cristina Pedroche asegura que se fijen en su trabajo es lo importante, aunque sea para criticarla. Como también hizo Norma Duval, pues la de Vallecas se lo toma de manera optimista y se dice a sí misma olé. Por otro lado, Cristina Pedroche confirma que no tiene ningún tipo de relación con Ana Obregón. Su principal competencia este año durante la emisión de las campanadas. La presentadora de Antena 3 recuerda que, en su etapa como reportera, la entrevistó alguna vez. Después, cuando Ana volvió a televisión española, quiso ir a saludarla, pero estaban maquillando a la veterana presentadora y no pudo. De todas maneras, Cristina le ha querido desear lo mejor a la veterana presentadora. Sobre la salida de Ani Gartiburu, Cristina Pedroche ha confesado que le da pena pues. Todos los años, la presentadora vasca se acercaba al set de Antena 3 para saludarla y ella le decía, de broma, que lo que quería era ver el vestido. Durante esta entrevista, Cristina Pedroche ha confesado cómo vivió que el año que logró algo histórico, superar en audiencia las campanadas de Televisión Española 1. Según la presentadora de Antena 3, estaba en casa con su pareja, David Muñoz. Y cuando vio los datos le dijo a su pareja, marido, ya ha pasado. La de Vallecas sabía que, en algún momento, ese hecho histórico iba a pasar pues las tendencias de la audiencia de las campanadas de Antena 3 estaban al alza y, ese año, Ana Obregón no pudo conducir el programa por ponerse enferma. Cristina siente orgullo por lo que ha conseguido sobre su emblemático vestido, que es una pieza clave de las campanadas de Antena 3. La de Vallecas admite que ya no sabe qué hacer y ha pedido disculpas si, el año pasado, alguien se sentó ofendido por lucir una calva falsa. La de Vallecas considera que la audiencia le elige para tomarse las uvas porque confían en ella. Este hecho, para Cristina Pedroche es muy emocionante, incluso, llora al pensarlo. Este año, la presentadora admite que no ha tenido dudas, su vestido será un concepto dulce. Sensual, guerrero, bonito, poesía, increíble.